¡Hey! ¡Hey! Y a Kizuna mediante eventos Que es buenísimo, Filo ya la tengo Pero Naofumi en mi cuenta japonesa No lo tengo, entonces también quiero Probar porque le han dado un buff a estos personajes Y el que más se llegaba a notar, el que más Se llegaba a destacar era el Naofumi, está muy Interesante el tema de cómo han mejorado su pasiva para Llevarlo junto a Arturo del caos Apuntamos a estos tres personajes, justo los que están primeritos 1, 2, 3, si nos salen los de la Collab 1 y 1 en el asegurado vamos por Naofumi Pero si no, por favor Que salga Naofumi, por favor, vamos a lanzar Primero los 10 tickets, que por Login te dan 15 tickets Y de ahí al segundo día te dan 15 más Y de ahí ya te dan 70 diamantes por login El resto de los días, que serían 12 días Extra, primera multi SSR, me gusta, me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Por fin mi suerte cambiará Que los últimos 2 banners y un poquito Más en mi cuenta japonesa han sido horribles Y mi cuenta global Ha sido horrible todo el año, entonces ya estoy acostumbrado Pero en mi cuenta japonesa estaba teniendo buena suerte Oye, oye, lanza, lanza Miren, se buguea Con bug, este es Collab Este es Collab Si es con bug, este es Collab Bienvenido Kuroki como miembro del canal Muchas gracias Kuroki Uy, Kuroki Doble SSR Me roban mi animación de Skagot Pero es la primera, así que No me puedo quejar, no me puedo quejar Yo confío en que van a salir más animaciones de Skanor Puede ser Doble SSR Y están juntitos, vamos a ver los dos Por favor Los dos nuevos Vitoria Y Glass Es Yo confío Yo creo Yo creo Justo antes de empezar a grabar Me estaban diciendo que este Olihock está buenísimo para llevar junto a Naofumi Y yo decía O no, fue algo así Y yo decía No Y mira lo que me dan ¿Por qué? Yo no lo quiero Es en serio Le hice summon a su banner Por más malo que sea Le hice summon a su banner Para poder hacer el showcase Ahora Si es que tú Habrías tenido una multi como esta Lo más probable es que esta multi sería muy buena Porque yo creo Que le has skipeado a estos dos personajes en su momento Y acá podrías tener desbloqueada la colección en tu box O sea Si fue una buena multi Pero justo a mí Para mí no es una buena multi Pero en general si es una buena multi Pero para mí no Yo solo quiero collab Lo demás ya lo tengo Espada rota yo no confío Skip Espada rota yo no confío Skip Con razón Skanor no había venido a saludar Tiene sentido Tiene sentido Skanor ya había visto que esa multi era un desastre Era bait Era bait Espada rota otra vez Te juro que es la peor La peor que te puede salir Hasta con ram a veces salen SCRs Pero con espada rota No estoy seguro si 100% no te puede salir Pero a mí nunca me ha salido Míralo Míralo Y eso que tienen 0.5% de rate up Bueno acá no se ve Pero Pero tienen 0.5% O sea hay 1% de rate up O de rate mejor dicho Justo para los personajes nuevos Otra espada rota Fui baiteado Fui baiteado en la primera multi Pensé que iba a ser fácil Me arrepiento Siempre es igual Confiemos a la rama Al menos me da más esperanza Que la espada rota No Si no le gana Tampoco Si van a regalar personajes Kizuna Y Raftalia Quien vale más la pena Ahí es Kizuna Pero puedes conseguir los dos gratis Así que consigue los dos gratis De día Pero esa espada rota En verdad Que antes los rates De este juego Estaban a mi favor Y ahora Parece que Que fueran rates De cualquier otro juego De Genshin De Honkai De esos juegos O hasta del solo leveling Tal vez No lo sé Pero Escanor viene a saludar Sálvame Escanor Por favor Súbeme Anímame El humor El hype Las esperanzas ¿Cómo estás Molly? Bienvenida Por favor No más bait No más bait Yo confío en el capucho Yo confío en el capucho ¿Cuándo me ha fallado? Nunca El tercero Y el sexto Séptimo Vamos a ver el primero Y el segundo Lo esquipeamos Porque el anterior Me dolió Poder Ver Al Shin O tener que ver al Shin Por favor Vitoria Mira Porque eres Roxy No te puedo decir nada Porque Roxy Mi personaje Favorito De todos los que hay En Seventy Sins Del juego Grand Cross Además Roxy De Navidad Dupes Si está bien Para tener más CC En la banca Pero Si esta fuera tu cuenta Seguro que estos fueran Increíbles multis Porque estos personajes Estoy seguro Que la mayoría aquí No les hizo summon Y podrías conseguirlos Muy buenos Pero yo si los conseguí ¡Vamos! El primero cae El primero cae Y es que Naofumi No lo tenía No lo tenía Lo sé Es de la colaboración Antigua y todo Pero de toda la collab Antigua No tenía El Naofumi Cae Para poder probarlo Ahora con el nuevo Wombo Combo De Arturo Fino 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 Solo dame Colab completa Si no de ahí Ya no sé Que voy a hacer No sé Que voy a hacer No quiero Recordar No quiero tener Recuerdos de Mili No por favor No con esta collab Por suerte Ya tenemos a Filo ¿Cómo puede haber Tan mala suerte? 7.69% Nice 14% 15% De que sea uno De los nuevos Prácticamente asegurado ¿Cuáles son las probabilidades De sacar a Shin Dos veces? No teniendo Rate Up Ni nada ¿Cuáles son las probabilidades De sacarlo dos veces? Es más difícil Sacar a Shin Que sacar uno De la collab Y me sale Y me sale Es más difícil Hacer eso ¿Por qué? No No Poco SCR Pero si son los clavados Los clave Si son clavados Los clave Me quedo tranquilo Pero es que no No sé Me estoy asustando Me estoy asustando No No pongan F Todavía no Todavía no ¿De día? No Escanor Una vez más Te necesito Una vez más Solo una Solo una Solo una Luego ya me como el asegurado No pasa nada Los Bane Los Bane Meliodas por fin se anima A ganarle a alguien El protagonista Haciendo su papel De protagonista Gracias Por favor Acá no hay animación De Meliodas Rey Demonio Ni nada Eso es de Festival Nada más Uy Flechita amarilla Bueno Al menos aseguran algo Furu Counter Furu Counter Al menos uno Acá te aseguran Solamente uno ¿Pueden ser dos? ¿Puede ser? ¿Puede ser fake out? No El cuarto Lo vamos a ver Cuando está muy lejos En la multi Yo lo esquipeo Pero el cuarto Está aquí nomás El cuarto Tengo miedo Tengo miedo Por favor Fitoria Glass Fitoria Glass Raftalia Raftalia ¿Por qué? Esto parece colaboración Pero sí que sea Red Run Esto parece Collab Parte 1 ¿Por qué? ¿Por qué? No es que esté mal O sea es Collab Lo sé Pero esto pudo haber sido Uno de los nuevos Ya tengo a Raftalia De la primera vez Además que la están regalando Aunque Con esto podría tener ya Dos monedas Podría canjear uno De los personajes nuevos En la tienda de monedas O sea tampoco Tampoco está mal Tampoco es lo peor del mundo Tendría dos dupes Un dupe más Y está asegurado Un dupe más Un dupe más Un dupe más de Naofumi Un dupe más de Filo Un dupe más de Raftalia O hasta de Kizuna No pero a Kizuna Me va a dar un dupe Dos O sea tengo Un, dos, tres Ah esto es Collab asegurado Esto es Collab asegurado Pero tendría que quemar Los dupes Que me gustaría darle A los personajes No Me gustaría darle A los personajes En verdad Ahora que están Buffeados y todo Están mejores Voy a llegar al asegurado Por si acaso Acá están regalando Cinco multis Para ustedes No es necesario Llegar al asegurado Son 150 de diamantes Que pueden ahorrar Completamente Pero yo voy a llegar Para escoger a Fitoria primero Vamos a escoger a Fitoria De una vez Subirla de nivel Y todo Pero vamos a ir En busca de Glass Los Vayne Ah es que quiero Conseguir las dos Confiamos Confiamos que justo En la última multi Salga uno de los dos Personajes Es los Vayne Es espada Los Vayne Confiamos Y el otro Ya lo agarramos En el asegurado Ahí queda Ahí queda Lo demás es full ahorro Por el aniversario Tengo miedo No estamos muy lejos Del aniversario Meliodas Por favor Hazte una Puro counta Una te pido Una No dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco Una Una vez en la vida Es el quinto Ya lo vamos a ver Porque está justo En la mitad Es el siguiente Fitoria Ya está Bien futuro Adelante el directo Fitoria Glass Me equivoqué Pero un error Bien recibido Un error Bien recibido Salvamos El Vamos Salvamos El banner En la última multi Otra vez Con Valenti Fue lo mismo Justo salió En la última multi Y por eso Se creó un dupe extra Porque ya lo consiguen El asegurado Pero salió justo En la última multi Salvamos banner Es lo último Que teníamos De esperanza Lo último Que nos quedaba De esperanza Porque si no era GG Ya no sé Qué voy a hacer Fitoria Glass Conseguidas Una rotación Safe Safe Nos quedaban Unas cuantas multis Pero hasta que demoro Y todo Quiero subir los videos De PP Quiero probarlo una vez Safe Salvado Salvado Por el último segundo Salvado Nos salvamos Nada de dupes Que es un poco triste Lo sé Tendrá historia No Obviamente no iba a tener Pero Salvados Así que voy a subirlas de nivel Y probarlas en PP Mira el video en el canal Que lo más probable Es que lo estoy subiendo Justito después de este de aquí Nos vemos en el próximo Cuídate mucho Chau 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 chau